Hola, soy Araceli, tengo 18 años y bueno, hoy vais a pasar un día conmigo y ver cómo es mi vida. Hola, ¿qué tal? Me llamo Pablo, tengo 19 años recién cumplidos y bueno, vamos a pasar un día juntos. Hola, Araceli, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Pues recogiendo que voy tardísimo, como siempre, a la universidad. ¿Qué estudia? Periodismo en la cumplo. Voy a la universidad ya, así que si te apetece, pues... Espera, me volví a la agenda. Y si te apetece, pues nos vamos y conocemos a mis amigos y mi gente. Y bueno, voy a apagar la radio porque como ves, la tengo puesta todo el día. Venga. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. Tomando un cafelito, ¿no? Sí, que me tengo que ir para clase ya. Como puedes observar, la máxima siempre está en mi casa. Me encanta el house. Y también soy DJ aficionado. Tengo un colega que los fines de semana pincha en la disco lemon. Madre mía, a veces me deja poner unos vinilos y bueno, intenta ligar lo que se puede, ¿eh? Te gusta mucho la música entonces y la fiesta, ¿no? Esta noche fijo me voy a una de las que organiza La Máxima, lo que puedes estar escuchando. Esta estuve en una parecida hace tres o cuatro meses, sí, en Bilbao, que tengo ahí familia, al Rockstar. Me lo pasé de lujo. Increíble. Me va a pasar ya el autobús. No cuento más de mí, ¿no? Venga. Bueno, pues ya estoy aquí en la facultad. Vengo en metro todos los días y no se me hace nada largo. Vengo escuchando musiquilla, chateando y... Y bueno, me voy corriendo a mi facultad de periodismo y nada, pues os veo ahora por allí. Bueno, pues ya estoy aquí. Tampoco tarda tanto. Veinte minutillos y en el campus. A ver qué hora es. Venga, vení conmigo. ¿Qué tal? Pues nada, ya estoy aquí. Que hace muy frío en la calle, que vamos. Aquí me ves que nada más llegar suelo conectarme al Twenty. ¿Qué es Twenty? Pues Twenty, yo salto con mis amigos, es para quedar. Yo soy de Córdoba, entonces pues veo a mis amigos de Córdoba, las fotos, comentarios. Y bueno, es que tengo una entrada para el musical de los 40, que como fue en Los Reyes hace poquito, pues mis padres me la regalaron. Y nada, aquí me quedo con el Twenty. A ver... ¿Cuánto tiempo sueles estar en el Twenty, Pablo? Pues un par de horas o tres al día. Atenas puedo estar escuchando música. Y hablando con los colegas... Mira, aquí escucho mi música. Mira, ¿ves? El Twenty puedo estar subiendo fotos, vídeos... Mira qué cara tiene este. Madre mía. Espérate, un evento. Primavera Sound. ¿Qué ves? ¿Cómo lo vas a ver? Un evento de Twenty que te suelen enviar. ¿Quieres venir a Primavera Sound? Pues claro. ¿Tú que eres tan musiquero, no? ¡Hombre! ¡Hombre! Primavera Sound. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Aquí está Pablo, que es con el que voy a quedar para ir a ver lo del musical. Y es que le mando mensajes y... Como tiene... Esto... Internet en el teléfono, pues lo ve y me contesta. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela. Y soplarla por ti. Prometo no olvidarlo nunca. Venía tanto de quedarte tan... Sí, nos ha gustado un montón. Hemos bailado mucho. Yo he bailado más que él. Nos tenemos que ir. Hemos quedado. ¿Ya? Sí. Si queréis os venís con nosotros. Pues sí, porque seguimos de fiesta, ¿eh? O sea, que podéis venir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's a beautiful world. It's a beautiful day. Ay. Bueno, de fin de semana, ¿no? Sí, de fin de semana, que ya es sábado. Menos mal. Directo al ordenador. Pero esto es la página... Esto no es el 20. Esto es la página de licor 43 de la fiesta de la noche. Ajá. Mira qué caretor. Mira. Haciendo las entrevistas estas que me hicieron. Que luego yo seguí con el micrófono, yéndome por allí con la gente. Dijeron que le iban a subir. Así que eso es lo que estoy mirando para ver si la envío a... Oye. Oye, ¿qué pasa? Oye, un momentito. Pues... ¿Te llaman al teléfono? Sí, me están llamando y, bueno, os tengo que dejar, ¿vale? Bueno, oye, un placer, Araceli. Un placer a vosotros. Venga, chao. Chao, y tú. Chao.